O con molestia, él es una persona que no es tolerante Hay traición en el grupo, alguien se va del grupo, alguien se va a dividir ¿A qué no hay divisiones? ¿Quién se van? No, es una persona que no está aquí ahora Me voy, me voy Yo te lo dije, vamos Me voy, Chandy, yo te lo dije Aquí hay una traición en el grupo ¡A qué no hay!